El uso de la palabra, el diputado Esteban Paulón. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, me gustaría traer a este recinto una palabra que creo que describe este debate que estamos atravesando. Esa palabra es hipocresía. Se habló bastante durante toda la jornada de la importancia de este debate que se está dando. Se habló de lo central que es abordar la declaración de la educación como un servicio esencial. Y en este momento, a esta hora, hay menos de 20% de diputados y diputadas presenciando este debate. Entonces me pregunto cuál es la jerarquía que le damos a este debate tan importante. Pero quiero decir hipocresía también, porque mientras pedimos declarar la educación como servicio esencial, tenemos colegas de esta casa que han planteado incluso poner en cuestión hasta la obligatoriedad de la educación. Que sea libre, que si quiere ir a trabajar, que trabaje a los 5, 6 o 7 años. Y después nos llenamos la boca hablando de la obligatoriedad y de la esencialidad. También quiero decir que se ha hablado mucho aquí del millón de niños y niñas que se van a dormir sin comer. Y ahí quiero ser claro, porque este es un fenómeno que no lo podemos atribuir solamente a los 8 meses del gobierno de Javier Milei. El deterioro en las condiciones alimentarias y sociales de los niños y niñas de Argentina viene de hace mucho tiempo. Y esto tampoco es solamente patrimonio de este gobierno o del anterior gobierno. Acá en este recinto hay personas que han tenido responsabilidades de gobierno a nivel nacional y a nivel provincial en relación a la garantía del derecho a la educación y obviamente también a las políticas públicas vinculadas a la infancia. Mire, señora Presidenta, a mí la verdad que me da, y ahí sí me quiero centrar un poquito en este periodo de estos últimos meses que estamos atravesando, me da mucha pena que prácticamente la única política pública hacia las infancias por parte de este proyecto político que encabeza el Presidente Javier Milei tenga que ver con un interés electoral para ver si los hacemos votar a partir de los 13 años porque el Presidente es popular en TikTok, con la posibilidad de la punibilidad para ver cuánto más temprano los mandamos a la cárcel, los privamos de la libertad y también tiene que ver con el abandono total y absoluto de las políticas públicas de protección y garantía de derechos de las infancias. Porque acá se está discutiendo esencialidad educativa, pero también hay que decir que no sólo se eliminó el Fondo de Incentivo Docente que va directamente al salario o iba directamente a mejorar el salario de los docentes y las docentes, tampoco se ha invertido nada en infraestructura escolar, en qué escuelas dan clase e intentan aprender esos niños y niñas que queremos tener la mayor cantidad del tiempo posible, en qué condiciones y tampoco se habla del recorte de las partidas alimentarias, porque también otro fenómeno de estos últimos años de pauperización de la situación social en Argentina es que hoy muchas escuelas han reemplazado la función educativa por una función alimentaria y asistencial. Bienvenido que sea un abordaje integral a la política de inclusión de las infancias en las escuelas, sea bienvenido eso, pero sin fondos no se puede. Y quiero decir algo que acá quizás suena un poco redundante, pero como hay gente que viene más nueva de la política, me gustaría decirlo, una ley, una política pública sin presupuesto, sin inversión pública, no es otra cosa que una bonita declaración de principios sin ningún efecto concreto. Y creo que por el entusiasmo de producir algún anuncio que tenga algún tipo de impacto social, caemos nuevamente en este pensamiento mágico donde pensamos que porque en una ley pongamos que la educación es esencial, mañana, a partir de mañana, nuestros niños y niñas de golpe van a aprender y nuestras escuelas van a estar al nivel de todos esos países que decimos admirar. Y yo creo, señora Presidenta, que es muy importante jerarquizar a la educación, no como un servicio, sino como un derecho esencial. A mí me gustaría que declaremos a la educación como un derecho esencial, pero que después en la política pública los presupuestos se asignen y las partidas se cumplan, porque también estamos cansados, vuelvo a la palabra con la que inicié mis palabras, de la hipocresía de hablar de la educación, de la importancia de la educación, de la ley 1420, de Sarmiento y de la mar en coche, y después nuestros estados desfinancian. Se dijo aquí, también en este debate, se le tiró un poco la pelota a las provincias, como si la Nación no tuviera nada que ver. Uno se pregunta entonces, ¿para qué cobra impuestos el Gobierno Nacional? ¿De qué se va a hacer cargo? No se hace cargo de la política alimentaria, no se hace cargo de la política educativa, no se hace cargo de las políticas contra la violencia de género, no se hace cargo de nada. Finalmente solo cobramos impuestos para pagar deuda o para pagar algunas de las giras del Presidente y su Gobierno por los países del mundo. Y sin embargo, cuando tenemos que discutir seriamente la inversión educativa, nada de eso llega al territorio. Se dijo acá también que el centro de la política educativa son los chicos, son los jóvenes. Y ahí quiero decir que por supuesto que son el centro. Ahora, creo que hay varios centros en el proceso educativo y los docentes son otro. Se dijo bien acá, lo dijo la diputada de mi bloque, Margarita Stolviser, sin docentes, sin docentes bien remunerados, sin docentes capacitados, sin docentes que abracen la vocación realmente de corazón, vamos a tener muchas dificultades para que efectivamente esta educación que pretendemos se transforme en una realidad. Por eso, señora Presidenta, para no ocupar más tiempo, porque en el bloque ya hemos compartido este tiempo con la diputada Stolviser, quiero decir que espero que este debate que se está dando hoy en este recinto, primero lo demos con más seriedad y más asistencia hacia adelante, porque lo merece, porque es un tema central, porque en la educación y en la posibilidad de recuperar el rol de la educación pública en nuestro país, nos va la real posibilidad de un desarrollo. Segundo, que terminemos con la hipocresía, que terminemos con la hipocresía. Si queremos educación de calidad, si queremos que la educación vuelva a tener un valor central en nuestra sociedad, inversión pública, jerarquización institucional, que vuelva a constituirse el Ministerio de Educación de la Nación, que es una barbaridad, la educación hoy para este gobierno está al nivel de muchas otras áreas que tienen menos jerarquía. Y por supuesto, si vamos a poner en el centro de la escena a nuestros niños y niñas, pongámoslo con la panza llena, con las condiciones para aprender, con escuelas en condiciones, con docentes bien pagos, y ahí no vamos a tener ningún problema ni ninguna discusión vinculada a si van a estar o no los chicos y las chicas en las aulas de las escuelas. Muchas gracias. Gracias, diputado Paulón.